Bueno, gracias a todos por venir al coloquio. En esta ocasión Robert del CCM nos va a platicar qué es la teoría cuántica. Gracias. Muchas gracias Osvaldo para invitarme. Bueno, el título de la plática pues parece bastante sencillo. ¿Qué es la teoría cuántica? Bueno, obviamente me dirijo sobre todo pues a los que no saben mucho de los detalles de la física cuántica y la física moderna en este sentido. También quiero decirles que no, no quiero decepcionarlos en el sentido de que aquí no voy a dar un resumen de teoría cuántica como un libro de texto que trabajar unos ejemplos de, no sé, la partícula libre y el oscilado armónico y no sé qué. Ok, el propósito de esta plática es, es muy diferente. El propósito es realmente tratar de transmitir qué es la diferencia más a fondo entre la teoría clásica y la teoría cuántica. Ok, bueno, entonces empezamos con, vamos a decir el mundo clásico, el mundo de la física clásica. Es un mundo que pues es familiar a todos nosotros básicamente porque es algo que está muy de acuerdo con nuestras experiencias diarias en el mundo y como en la manera como nosotros vemos y manejamos el mundo. Ok, bueno, aquí les puse un pequeño, unos dibujos aquí de, ahí estamos viendo un gato, de hecho no sé si también ven la flechita. Bueno, bueno, de todas formas. Bueno, aquí vemos un gato que está en cierta posición, luego está viendo algo y se mueve. Ok, entonces, ¿cómo describimos el mundo de esta forma? Si queremos formalizar esto, entonces vemos diferentes imágenes que corresponden a diferentes tiempos. Y en cada momento hay algo que podemos llamar un estado, el estado del mundo. Es decir, ¿qué es la situación actual del mundo? O muchas veces no me interesa el mundo entero, nada más un sistema. En este caso es nada más el gato, el estado del gato. Aquí vemos otro estado del gato y otro estado. Y lo que los une es la evolución, es decir, tenemos un cambio del estado en cierto tiempo inicial a un estado en un tiempo posterior que es distinto. Entonces tenemos estados y evolución entre los estados. Los estados los podemos resumir en términos de un espacio que en la situación más sencilla, pues es un conjunto. Nada más el conjunto de los diferentes posibilidades, ¿cómo puede estar el mundo en este momento? Y eso también lo llamamos el espacio fase. Bien, la evolución en el tiempo, aquí un pequeño dibujo, aquí está el espacio, el tiempo. Estamos en un tiempo inicial T1. Tenemos el espacio fase y aquí vamos a suponer que el espacio fase siempre es el mismo. Entonces, para describir la dinámica o la evolución, pues necesitamos un mapeo que ocurre aquí tener etiquetas del tiempo inicial, tiempo final, es un mapeo entre conjuntos. O, bueno, muchas veces en la física estos espacios tienen más estructura, por ejemplo, tienen una topología o incluso son variedades o más estructuras, muchas veces son variedades semplécticas o de poisson, pero bueno, esos detalles no nos interesan tanto por el momento. Bueno, la evolución temporal obviamente obedece a reglas de composición. También podemos escribir la evolución en términos infinitísimales, eso es también muy útil en términos de, entonces, un campo vectorial en nuestra, digamos, variedad. Y si lo exponenciamos, entonces obtenemos la evolución para un tiempo finito. Bueno, unos ejemplos muy, muy sencillos. Si queremos describir una partícula, pues generalmente la información esencial que necesitamos es su posición y su velocidad. Que son, bueno, si hacemos el espacio como R3, son vectores en R3, entonces tenemos aquí vectores en R3 con R3 y la evolución. Si la partícula, pues se mueve libremente, pues su velocidad no va a cambiar y su posición va a cambiar de acuerdo con la velocidad. En otro, otro ejemplo muy sencillo, un campo que es básicamente que a cada punto en el espacio asignamos un valor. Eso sería un campo escalar. Y además para el espacio FAS también necesitamos la derivada en cada punto de este valor. La derivada en el espacio FAS, bueno, eso es, eso, los datos que exactamente entran en el espacio FAS dependen de detalles de la teoría. Entonces no necesariamente va a ser la manera como yo lo pongo aquí. Eso es nada más un ejemplo. Bueno, lo que pasa con, con esta descripción sencilla es muchas veces el conocimiento que tenemos sobre el mundo es limitado o sobre el mundo o sobre el sistema que nos interesa. Entonces, lo que queremos hacer es curificar esa noción de conocimiento limitado que podríamos tener sobre el mundo. Entonces no, no vamos a saber necesariamente que el sistema es en el estado A en el momento T. Lo que, lo que a lo mejor podríamos saber es una cierta probabilidad que está en cierto estado y otra probabilidad que está en otro. Y de una manera más sistemática podemos describir esto si consideramos distribuciones estadísticas sobre el espacio FAS. Entonces, ¿Qué es esto? Bueno, vamos a suponer que en este espacio tenemos una medida de probabilidad. Entonces va a ser un espacio de medida, una medida de probabilidad, este sea la integral sobre la función constante 1 es 1. Vamos a escribir CDL para este espacio de funciones medibles o, bueno, por ejemplo, cuadrado integrables sobre el espacio FAS. ¿Y qué es una distribución estadística? Bueno, como ya dije, la idea es que en cierto punto el espacio FAS nos da la probabilidad o más bien la densidad de probabilidades que está realizado este estado. Entonces, nuestra distribución estadística es una función positiva, obviamente, porque la probabilidad no puede ser negativa y normal, es decir, el integral es 1. La suma sobre las probabilidades debe ser 1. Y si tenemos que nuestro sistema evoluciona, entonces, esa evolución, obviamente, se traduce a una evolución de nuestra distribución estadística. Ajá. Si tomamos el mapeo de evolución inducido. Ok, entonces, después también vamos a hablar de hacer mediciones porque en realidad lo que sabemos sobre los sistemas no es por adivinanza divina, pero es porque hacemos experimentos y descubrimos o construimos leyes de la naturaleza y de nuestros sistemas. Bueno, eso es un, digamos, micro resumen del mundo clásico, de la física clásica. Y ahora vamos al nuevo mundo. Bueno, la teoría cuántica empieza más o menos 1925 en la manera como, en la forma que la reconoceremos hoy. Pero lo que voy a hacer es, como ya advertí, no voy a empezar ahora, por ejemplo, hablar de, ah, ahora tenemos espacios de Hilbert y no sé qué y pasan otras cosas. No, lo que quiero hacer es que ir al fondo de esto, de qué es que cambia cuando empieza la teoría cuántica. Y para entender esto, vamos a reflexionar un poco sobre cómo estamos viendo y describiendo el mundo. Como ya dije, si queremos describir la naturaleza y sus, descubrir sus, sus leyes y sus, los objetos que hay. Entonces, necesitamos usar, hacer experimentos y observaciones. Y aquí en este dibujo que, esta imagen que me gusta mucho, que encontré en una página en internet donde explican cómo funciona el sistema de visión humana. El instrumento como más familiar y más importante para nosotros, para observar el mundo, es el sistema de visión, de la visión humana. Entonces, aquí vemos un ojo, aquí hay un objeto que es un árbol, de ahí vienen rayos de luz, entran al ojo, en la retina, hay una proyección y hay detectores aquí que detectan las, las zonas electromagnéticas de la luz. Y envían, esos detectores, envían señales eléctricos al interior del cerebro y ahí, pues, la, la máquina que es el cerebro reconstruye estos señales y reconstruye el objeto que es el árbol, en este caso. Entonces, es muy importante el hecho que, pues, no tenemos acceso directo al árbol por adivinanza divina, pero lo experimentamos a través de maneras de observar o medir. ¿Qué papel tiene esa noción de observar o medir? Bueno, en el acercamiento tradicional, pues, lo primario, obviamente voy a decir, por el momento, es el objeto que queremos observar y su comportamiento. Entonces, ese es el enfoque primario, porque pensamos que el papel de la teoría, de la ciencia, de las ciencias naturales, es describir ese objeto y su comportamiento, en este caso, el árbol. Y, bueno, es cierto que tenemos acceso a esto a través de un sistema de observación, pero en nuestro pensamiento teórico eso es algo secundario, porque al final del día, pues, el ojo, el cerebro también son otra vez objetos de la naturaleza. Entonces, parece que eso es la manera natural de ver las cosas y de describir el mundo, pero podemos hacer un enfoque muy distinto. Podemos acercarnos a las, a la descripción de la naturaleza de otra forma. ¿De cuál forma? Bueno, si tomamos en serio el hecho que no tenemos acceso directo a este objeto, a este árbol, pero solamente a través de hacer mediciones, observaciones, incluso intervenciones. Es decir, luego vamos a modificar algo para ver qué pasa en respuesta. Entonces, si tomamos en serio esto, podríamos decir, si tomamos esto muy en serio, que el, nuestro enfoque primario va a ser decir, bueno, lo primario en realidad son esas observaciones, esas detecciones que tenemos y esas señales. Entonces, estos son los que usamos para después reconstruir este objeto, pero lo primario a lo cual tenemos acceso son esos datos observacionales, los, esas detecciones, observaciones que tenemos. Entonces, tomando esto en serio, podemos desarrollar un enfoque muy distinto sobre la descripción de la naturaleza y de hecho la mayor parte de esa plática va a ser precisamente sobre esto. Y bueno, lo llamo aquí acercamiento operacional, porque lo que está en el centro de ese acercamiento es tomar las observaciones y también intervenciones que puedo hacer en la naturaleza como nociones primarias. Es decir, es decir, en vez de decir, como lo hice antes, decir, bueno, el objeto está ahí y nada más lo quiero observar, entonces el objeto es lo primario, voy a decir, no, la manera como puedo saber el objeto es a través de las observaciones que hago y los experimentos que hago. Entonces, estos es lo primero que tengo y por lo tanto, elevo esto como la noción primaria en mi descripción del mundo. Es decir, estos son nociones primarias para mi descripción de la naturaleza. Y el árbol que vemos o que estamos pensando, que estamos viendo, es algo que reconstruimos y que podemos pensar como una noción secundaria que podría o no surgir después de evaluar los datos observacionales que obtuvimos. Para formalizar esto un poco voy a usar mucho la palabra operación y voy a formalizar esas nociones de observación e intervención con el concepto de operación. Esto va a ser la palabra que voy a usar. Lo que vamos a obtener o que queremos describir son correlaciones entre los resultados de observaciones que hemos hecho con estas operaciones y también las operaciones, como ya dije, implican tanto observaciones como intervenciones. La otra cosa aquí en que voy a insistir es que trabajamos en un marco probabilístico, es decir, no vamos a decir si ya hago un experimento, no voy a poder esperar que mi teoría necesariamente me da, dice la respuesta con certeza, pero voy a tomar en cuenta que probablemente mi teoría me va a dar ciertas probabilidades para ciertos resultados de mi experimento. Incluso como ahora que vimos el mundo clásico, al final también hicimos alusión a esto. Ok, entonces el elemento básico es lo que llamo aquí una operación y la idea es que eso resume, puede resumir un experimento, una medición, observación. También puede resumir un acto de preparación o intervención en un sistema o en el mundo exterior, para decirlo así. Y bueno, ahí gráficamente represento eso con una caja. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es tratar de de lucir básicamente con ciertos ingredientes como una descripción de la naturaleza. Qué forma toma si sigo este acercamiento y no voy a suponer nada sobre objetos o que podría o no provocar las observaciones y los resultados de los experimentos que estoy haciendo. Bueno, esas operaciones, como ya dije, pueden también implicar tanto resultados como una medición que estoy tomando aquí, una luz que estoy viendo que está verde y que podría, el aparato podría dar diferentes colores de luz, por ejemplo, para indicar diferentes situaciones, diferentes resultados. También intervenciones implican, por ejemplo, este aparato se supone que tiene un interruptor que puede tener ahí dos posiciones A y B. Eso también está implicada en misión de operación que voy a proponer. Ahora unos ejemplos más específicos, como ya dije, bueno, un ejemplo era ese aparato que tiene una lucecita y esa, vamos a suponer que la luz puede ser verde o puede ser roja. Esas dos colores, pero no, no otra opción. Bueno, de todas formas, aquí a la derecha puse un dibujo del mismo aparato donde no se muestra ningún color. ¿Qué quiero decir con esto? Con eso no quiere decir que el aparato no muestra ningún color. Con eso quiero decir que no sabemos cuál color muestra o no tomamos en cuenta. Es decir, puedo pensar que tengo aquí mi aparato en el laboratorio, pero no he volteado a ver qué color muestra. Entonces, esto representa el aparato sin un color determinado. Y podemos pensar que es por falta de conocimiento, por falta de fijarnos en cuál color muestra. Aquí otro ejemplo de instrumento con un indicador que muestra un valor, por ejemplo, aquí digamos que muestra dos. No sé si son voltios o qué es lo que muestra ese instrumento, pero es algo. Y también voy a manejar el mismo instrumento sin, es el mismo instrumento y ese dibujo significa que no me he fijado o no sé qué muestra el indicador, pero el indicador sí es parte del aparato, no es un aparato distinto. Y aquí está otra vez el interruptor con dos posiciones A o B. Bueno, esos son unos ejemplos, digamos, relativamente básicos de operaciones. Bueno, si hago diferentes operaciones, obviamente los resultados van a ser correlacionados, como ya lo mencioné. Entonces, no son independientes. Por ejemplo, en general, puede ser no independiente lo que muestra este instrumento y este otro instrumento. Y eso es precisamente a lo que queremos ir con las predicciones. Entonces, las predicciones que queremos hacer para predecir la naturaleza, más bien los resultados que tenemos de los experimentos son sobre correlaciones. Y también puede influir aquí que puse el interruptor en la posición A. Bueno, una cosa, si hago estos tres experimentos o operaciones, puedo considerar el conjunto de estos otra vez como una operación. Ajá. Entonces, puedo componer operaciones. Y además, si aquí en mi laboratorio tengo esos tres aparatos ahí conectados, en general, pues hay muchas más operaciones que pueden pasar. Es decir, operaciones que también son de los cuales los resultados que yo voy a obtener pueden depender. Ajá. Es decir, operaciones no son, en general, no son aisladas y los resultados dependen en general de, de otras operaciones. Sin embargo, no voy a querer hacer predicciones tomando en cuenta todas las posibles operaciones que se pueden hacer porque nada más puedo hacer un, en cualquier lapso de tiempo, un número finito de operaciones. Entonces, puedo describir. Entonces, puedo resumir otras operaciones que también podrían influir en una sola. Por ejemplo, aquí, ese termómetro se supone que representa lo que en esta imagen anterior son todas estas operaciones aquí afuera. Entonces, bueno, lo puse como un termómetro porque eso es, de hecho, un buen ejemplo de, de una situación así. Estoy en mi laboratorio con mis aparatos y la condición, las condiciones afuera del laboratorio, los resumo en un solo número, que es la temperatura, que sí va a influir mi experimento porque mis aparatos en general son sensitivos a cambios de temperatura y esto. Obviamente, obviamente, obviamente hay muchas más cosas que pueden influir y es nada más un, un ejemplo muy simple. Aquí nada más, este termómetro, aunque no lo dibujé como una caja, se debe de entender igual, una operación igual que, que los demás. Entonces, el hecho que lo dibujé de forma diferente no, no significa nada aquí. Ok. Bueno, hasta ahora todo lo que, lo que hemos visto fue realmente cualitativo y conceptual y fueron palabras y ahora queremos ir de palabras a números. Queremos realmente llegar a hacer predicciones cuantitativos. ¿Qué significa eso? Cuantitativo, la, el tipo de predicción más sencilla que podemos hacer es decir la probabilidad que algo pasa o que no pasa. Entonces, traté de ilustrar esto con estos dos dibujos. Ahí vemos las mismas operaciones que hemos visto en, en, en la lámina anterior y aquí también hay una diferencia entre la izquierda y la derecha. O sea, a la derecha puse los dibujos que corresponden a los aparatos o las operaciones sin resultado determinado. Aquí en el caso de, 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 que tengo un, ¿cómo se dice el pointer? Un, un, un valor que puedo obtener aquí o aquí puedo obtener un color. Eh, entonces, ¿por qué hago dos dibujos? Eh, bueno, otra cosa, eh, aquí este aparato que tiene un switch, un, un interruptor, eh, es el mismo dibujo, es el mismo, la misma operación. Eh, ¿por qué pongo dos? Porque lo que me, para describir bien lo que, la probabilidad que quiero obtener, necesito decir, ah, cuál es la situación que corresponde a una respuesta afirmativa. Pero también tengo que poner la situación que corresponde a mi arreglo de operaciones, mi, eh, 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 arreglo de aparatos en mi laboratorio, para decirlo de esta forma. Eh, ¿por qué eso es importante? Bueno, eh, porque este arreglo, eh, no necesariamente está implícito en lo que, en lo que tengo a la izquierda. Porque, por ejemplo, podría, aquí la pregunta que estoy haciendo es, ¿qué probable es que este indicador muestra dos y la luz queda en verde? Pero esa pregunta la puedo hacer condicional a esta situación que no sé que muestra la luz y que no sé que muestra el indicador o, por ejemplo, la podría hacer condicional a otra situación en donde ya sé que la luz es verde, pero no sé que muestra aquí el indicador. En este caso, en este caso, aquí a la derecha tendría que poner la luz verde, también. Pero el dibujo de la izquierda va a ser el mismo, pero la pregunta no es la misma, es distinta. En un caso, la pregunta es que probable es tener valor 2 y verde, dado que nada más pongo aquí mis experimentos. En el otro caso, la pregunta es que tal, que tan probable es el valor 2 si tengo mis, mi arreglo y se muestra el verde en este aparato. Ajá, entonces, lo que cambia es el dibujo de la derecha. Entonces necesito los dos para definir exactamente la pregunta que estoy haciendo y la respuesta a la cual debe ser la probabilidad de una respuesta afirmativa. Ok, entonces, ¿Cómo llego de esos dibujos a una probabilidad? Bueno, la cosa es que voy a asignar a estos dibujos o a estos conjuntos de operaciones valores. Ajá, no cualquier combinación de operaciones va a ser un valor, pero ciertas, luego vamos a hablar de esto. Vamos a dar un valor y ese valor va a ser un número real, no negativo. Bueno, ¿Por qué? Lo vamos a ver en un momento. Entonces, aquí voy a tener dos valores y la probabilidad para una respuesta afirmativa va a ser el cociente entre estos dos valores. Entonces, los dos valores los puedo pensar como probabilidades relativas o condicionales. Entonces, en términos de una fórmula, lo puedo poner así, es el valor de la izquierda de este arreglo de operaciones dividido por el valor de la derecha. Y bueno, entonces, ¿Qué son estos valores? Estos valores, estos valores, en cierta forma, bueno, los llamo compatibilidades, pero expresan... Si, bueno, si estos ya fueron probabilidades, entonces la probabilidad para la respuesta afirmativa, evidentemente, sería ese cociente. Pero lo que voy a decir es que este cociente también es el valor, si las dos no necesariamente son en sí mismo probabilidades, pero son esas nociones un poco más débiles que llamo compatibilidades. Bueno, para que eso tiene sentido, necesito, obviamente, como la probabilidad es un cociente y tiene que ser entre 0 y 1, necesitamos que el valor de ese, de ese diagrama, de ese arreglo, es menor o igual que el valor de este arreglo. Ok. Ok. Y aquí viene un punto muy importante y algo que, que quiero que, que entiendan muy bien porque eso es fundamental para todo. Lo que estamos viendo, entonces, si ese número es menor o igual que esto, entonces, es, es un orden parcial entre estos dos, dos números. Entonces, entre compatibilidades, este orden corresponde a, lo podemos interpretar de diferentes maneras. Una manera es como una hierarquía de generalidad. Es decir, es decir, el diagrama de la izquierda es más especial que el diagrama de la derecha, que es más general, porque en la izquierda especificamos más detalles que la derecha. A la derecha decimos, bueno, ponemos estos tres aparatos, tenemos esa temperatura. Y a la izquierda, y, y el switch está en posición A. Y a la izquierda, además, decimos, ah, además, este aparato muestra luz verde y este aparato muestra el, eh, indicador de luz. Entonces, es más información, es más específica. Es decir, es más específica. Es decir, esa situación es más específica y esa es más general. Otra manera de leer esto es en términos de la implicación. Eso obedece más a, 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 eh, formalismos de lógica, por ejemplo. El diagrama de la izquierda implica el diagrama de la derecha, pero no al revés. Es decir, si estamos en esta situación, en particular, estamos en esta situación. Y también, lo que también estaba ya implícito en lo que dije primero, lo podemos ver como una relación de contenido en formación. Y aquí en la izquierda tenemos más información que a la derecha. Entonces, el valor más pequeño corresponde a más información. Entonces, lo que es más, si nos fijamos bien en las operaciones que de las cuales estamos hablando, es la orden parcial entre estos dos, no solamente es algo que obtenemos a nivel del arreglo de todas las operaciones, pero es algo que ya tenemos, eh, a nivel de las operaciones individuales. En particular, el aparato con la luz, si la luz es grave, es una situación más especial que la luz indeterminada. Igual la luz roja, que es la otra alternativa para ese aparato, es más especial que la luz indeterminada. Para el instrumento indicador, tenemos esta relación. Mostrando el 2, es más específico que no mostrar nada. Y para un termómetro, por ejemplo, podemos decir, bueno, si tenemos un rango grande de temperatura, y aquí tenemos un subrango de temperatura, entonces eso es más especial. Entonces tenemos menor o igual. Igual aquí tenemos una temperatura exacta específica que es todavía más general, perdón, más especial. Entonces eso es todavía menor o igual. Otra cosa que podemos observar es, obviamente queremos que probabilidades se suman correctamente. Entonces, por ejemplo, si consideramos el instrumento, la operación con la luz, entonces la suma de verde y de rojo debe ser el instrumento indeterminado, o la operación indeterminada. Igual para un termómetro, si tenemos dos rangos disjuntos de temperatura, la suma debe ser el rango que es la unión de los dos. Otra cosa que podemos hacer es, podemos combinar diferentes operaciones de una manera probabilística. A propósito, por ejemplo, este switch que tenemos que puede estar en dos posiciones A o B, podemos reemplazarlo con una combinación de dos switches de, perdón, del mismo aparato, pero de las dos posiciones. Por ejemplo, podemos decir, ah, voy a, mi estudiante se va a poner ahí en el aparato, y tiene una moneda y la va a tirar y si es el número lo va a poner en A, y si es el otro lado va a poner en B. Entonces, ahí con la probabilidad un medio más o menos. Entonces, ese estudiante con su moneda y el aparato, lo puedo ver otra vez como una sola operación, que aquí simplemente llamo X. Entonces, lo que estoy viendo es que las operaciones admiten diferentes estructuras de la siguiente forma. Entonces, bueno, además algo que no he hablado es que las operaciones tienen diferentes tipos. No puedo combinar todos con todo como quiero, pero nada más en ciertas formas, y eso está codificado en la noción de tipo. Por ahora no es muy importante que sea exactamente esto, pero lo que sí es importante es que podemos considerar el conjunto de operaciones de un tipo determinado, y vamos a llamar ese conjunto BMM+. Entonces, como hemos visto, podemos formar sumas de operaciones y también podemos multiplicarlas con números reales. Eso es lo que hemos visto aquí, con sumas y sumas con coeficientes, con escalares. Entonces, eso nos lleva a que este conjunto de operaciones es el subconjunto de un espacio vectorial real que vamos a llamar BMM. También tenemos estas, esa noción de un orden parcial en las operaciones, es decir, este conjunto es un conjunto parcialmente ordenado. Además, resulta que las dos estructuras son compatibles. Es decir, la, si tomo un elemento y lo sumo con, si tomo dos elementos positivos y tomo la suma, entonces es mayor o igual que cada uno de los dos, por ejemplo. Bueno, en general hay una compatibilidad entre la estructura de espacio vectorial y la estructura de orden parcial. Entonces, eso me iba a decir que tengo este espacio vectorial, BMM, y este conjunto de operaciones es el cono positivo y es un espacio vectorial parcialmente ordenado. Bueno, ¿de dónde vienen las estructuras? Al final del día vienen de los números reales porque metimos las probabilidades y de ahí, pues, los reales obviamente son, forman un espacio vectorial real y también son parcialmente ordenados. Incluso en este caso son totalmente ordenados. Pero ahí viene el orden parcial y la estructura de espacio vectorial. Bueno, ahora para describir la composición de operaciones, la composición, ya les dije, de operaciones es una operación. Entonces, eso lo podemos describir ahora con un mapeo, una operación de tipo M con una de tipo N nos da una de tipo N, N. Aquí esa notación la voy a usar si hago combinaciones de tipos de operaciones. Entonces, tipo, la notación es como si fueran conjuntos que estoy tomando uniones y esto. Entonces, esto tiene que ser un mapeo bilineal positivo para respetar todas estas, estas propiedades aquí y tener probabilidades. Entonces, la combinación es un mapeo bilineal positivo de esta forma. La composición, perdón. Bueno, para que podamos extraer valor, si pongo, si combino operaciones y obtengo una operación, bueno, eso no es un valor. Entonces, cuando obtengo un valor, lo que he llamado compatibilidad, bueno, obtengo un valor si combino operaciones de tal forma que el espacio de operaciones que resulta es un espacio vectorial unidimensional que puedo identificar con los números reales mismos. En este momento obtengo un valor y como ese mapeo es positivo, entonces voy a obtener un número real no negativo. Podría ser cero, pero va a ser no negativo. Bueno, ese número no necesariamente es menor o igual que uno, porque ya les dije que es este no en sí mismo todavía no es una probabilidad. Puede ser usado para calcular una probabilidad a través de un cociente. Ok. Bueno, ahora la cosa es que para hacer esos ingredientes que tengo en una descripción efectiva, resulta que es muy complicado si permito las las composiciones de operaciones desarbitrarias. Es útil introducir una manera de poder restringir la manera como se componen operaciones. Y ahí viene la noción que aquí llamo interfase. Bueno, tiene también una motivación física, la motivación física es voy a suponer que no, que una operación determinada no depende de todos los temas que hay, pero nada más de algunas otras, por ejemplo, de una operación anterior y puede relacionarse con una posterior o puede estar relacionado con algo que está cerca espacio-temporalmente. Ajá, pero a lo mejor no con algo que está lejos en tiempo o espacio. Entonces, para formalizar esto, voy a introducir estas interfaces y entonces si hago esto, entonces mis dibujos van a ser redes formados por operaciones y interfaces y los puedo pensar como gráficas con etiquetas, ¿no? Las operaciones son etiquetas ahí en los nodos y los interfaces son las aristas. Bueno, y puedo, luego también es cierto como ya mencioné, las operaciones tienen diferentes tipos y también las interfaces tienen diferentes tipos y estos determinan qué operación puedo combinar con cuál otra operación a través de cuál tipo de interfaz. Entonces, la notación que voy a usar, de hecho, bueno, no la voy a usar mucho, no es tan importante, es como si la combinación de interfaces, por ejemplo, si nos fijamos en esta operación de ese aparato con la luz que es la de aquí, vamos a, es a este tipo M1 y tengo tres interfaces que terminan en este tipo, sigma 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3, entonces combinando esto, esto voy a llamar de M1 que es el tipo de interfaz asociado con M1. Ok, bueno, es una notación aquí nada más. Entonces, para cada tipo de interfaz tengo un, perdón, para cada tipo de operación tengo una noción de, de una interfaz que puedo conectar a esta y esa interfaz se puede dividir en diferentes interfaces como lo hago aquí, uno, dos, tres, en estos tres y generalmente hay muchas posibilidades de, de descomponer una interfaz en diferentes interfaces. Bueno, más formalmente, los interfaces para, para hacer esto necesito introducir otros espacios vectoriales auxiliares que van a ser asociados a los interfaces y si hago composiciones de interfaces, es decir, pongo dos interfaces uno junto al otro y eso puedo ver como otra vez una interfaz, eso va a ser a través del producto tensorial. También estos espacios tienen un producto interior y voy a tener un mapeo que es una para cada tipo de operación tengo un emparejamiento entre las operaciones correspondientes y los elementos del interfaz correspondiente. Bueno, es lo que estoy platicando a ustedes ahora, bueno, lo estoy haciendo muy rápido y no estoy explicando aquí en detalle la justificación para todas estas estructuras, pero bueno, aquí estoy tomando en cuenta que mi plática pues también tiene una duración finita y lo que es más importante es lo que les platicé primero que las operaciones forman espacios vectoriales parcialmente ordenados y esto también es importante pero eso digamos es para esa plática es un poco secundario y no es tan importante cómo exactamente funciona esto entonces si ahora en dos minutos ya no se acuerdan de esos detalles pues no importa en realidad entonces tenemos embarcamientos también positivos lineales entre un entre las operaciones de ese tipo y los interfases correspondientes y entonces podemos usar estas estructuras ahora para evaluar un diagrama entonces en vez de tener un mapeo nada más multilineal positivo de los espacios de operaciones a los reales esa composición se da ahora de esta forma ahí estoy usando estos emparejamientos estoy usando las interfazes y en cada interfaz que conecta dos operaciones elijo una base autonormal porque resulta que esos espacios tienen productos anteriores entonces y para cada para cada operación tomo el producto tensorial de los interfaces que corresponden que terminan en esa operación en este tipo de operación y tomo el embarcamiento que es un número real y eso hago para en este caso los tres operaciones y tomo la suma sobre las bases que corresponden a esas conexiones a esas interfaces y también tengo aquí a los al exterior para decirlo así interfaces abiertos donde pongo unos vectores arbitral B1 B2 B3 entonces esto es realmente para describir cómo puedo componer esas tres operaciones a una sola operación entonces todo este rollo que les platiqué aquí sirve para describir cómo hago la composición de operaciones lo importante aquí es que eso me sirve para restringir la interdependencia de diferentes operaciones por ejemplo puedo decir que operaciones nada más están ligadas con una interfaz si están próximos en términos espaciotemporales y que una operación que está lejos de otra no tiene ninguna conexión directa y eso simplifica mucho todo el formalismo porque eso simplifica mucho cuáles composiciones están permitidos y cómo describo estas composiciones si introduzco más si introduzco una noción del tiempo puedo decir bueno una operación puede ser conectada solamente con operaciones que siguen inmediatamente a esa en el tiempo o que son inmediatamente anteriores pero no más adelante todo toda la conexión entre lo que pasa aquí y lo que pasa aquí pasa a través de las operaciones intermedias en el tiempo y no hay conexiones directas y voy a hablar un poco más de esa situación que tenemos una noción de tiempo esto otra vez aquí tengo operaciones tengo interfaces que los conectan y como el tiempo está dirigido puedo poner esa dirección en esas interfaces como unas flechas bueno por cierto esto también induzco un orden parcial entre el arreglo entre las operaciones aquí el orden parcial temporal pero no tiene nada que ver con el otro orden parcial que les platiqué lo que obtenemos aquí con estas flechas es una gráfica acíclica dirigida pero aquí arriba este es otra caja nada más que tiene es una una operación medio especial que voy a mencionar más adelante tal vez entonces lo que puedo hacer en vez de hacer esa descripción así tan complicada con esas bases autonormales como todo está dirigido puedo ahora para cada tiempo me fijo en cuáles interfaces cruzan ese tiempo y entonces puedo asignar el espacio correspondiente a los interfaces que ya hemos dicho que es el producto tensorial entonces tenemos estos productos tensorial en cada momento correspondiente a los interfaces que cruzan del pasado al futuro y lo que vamos a hacer vamos a llamar a estos espacios espacios de estado ok ahora no a priori no tiene nada que ver con lo que al principio de la plática dijimos que son espacios de estados pero lo que tienen esos espacios si si evalúo operaciones y saco probabilidades y compatibilidades entonces por ejemplo si quiero aquí hacer un experimento aquí o aquí entonces basta que todo lo que está en el pasado está codificado en un elemento en este espacio ajá y además puedo ahora ver las operaciones como induciendo mapeos de evolución temporal entre estos espacios de estado entonces la composición si compongo todo aquí el número que obtengo es exactamente lo mismo si lo hago de esa manera ajá nada más es otra manera de hacer el mismo cálculo pero esa manera es digamos un poco más intuitiva entonces las operaciones ahora son mapeos entonces por ejemplo una operación ahí que vale con interfase B es un mapeo de B a B y la relación entre la anotación anterior con esos emparejamentos y esos mapeos es la siguiente bueno aquí nada más lo voy a poner sin explicarlo más en detalle otro tipo de operación que no tiene una interfase al principio nada más al final es lo que puedo pensar es una preparación que es una operación especial un efecto es cuando nada más entra algo y nada sale y eso es un efecto especial que a lo mejor voy a mencionar después entonces la evaluación aquí de ese diagrama es la composición correspondiente de estos mapeos que se ven aquí en la forma indicada aquí y como como ya ya dije el resultado de esa evaluación es exactamente lo mismo como si hubiera usado este método aparentemente más complicado entonces es nada más una reformulación matemática de de las los mismos objetos matemáticos ok creo que bueno ya básicamente se va a terminar el tiempo entonces voy a creo que voy a brincar esto bueno ok bueno voy a mencionarlo muy brevemente entonces que codifican estos espacios de estado ya les dije que podemos verlos como codificando conocimiento sobre el sistema en el pasado en por ejemplo aquí si si quiero evaluar algo aquí entonces tengo que hacer la composición aquí con todo pero la composición con el todo lo que está en el pasado aquí la puedo reemplazar con el el estado que resulta de evaluar todo esto es nada más un objeto en este espacio en este espacio de estados entonces este solo objeto codifica todo lo que podría haber aquí en el pasado todo lo que sabemos sobre aparaciones del pasado está codificado en un elemento en este espacio que llamamos aquí espacio de estado bueno si ahora suponemos que no sabemos nada sobre el sistema digamos en algún momento existe un elemento en este espacio correspondiente a esto bueno si nos acordamos del papel del orden parcial entonces nos acordamos que una situación más general corresponde a un elemento mayor igual entonces parece que necesitamos para cualquier estado un elemento que es mayor o igual que este elemento bueno obviamente como esto en particular es un cono en un espacio vectorial es imposible porque siempre podemos multiplicar ese mismo elemento con un escalar mayor que uno entonces va a ser más grande y no se va a cumplir esto pero resulta que nos basta algo más débil porque las probabilidades que sacamos son cocientes entonces si introducimos un factor escalar en el nominador y denominador entonces eso no importa entonces lo que necesitamos es un elemento que podemos multiplicándolo con escalar a ser más grande que cualquier otro elemento y eso es lo que se llama unidad de orden en un espacio vectorial parcialmente ordenado entonces el estado si resulta que si existe en las teorías que nos interesan en estado de cero conocimiento lo voy a llamar y es una unidad de orden bueno un ejemplo para una medición primero preparamos podemos pensar de esa forma preparamos el sistema hacemos una medición por ejemplo aquí la medición es la luz del aparato es verde o no es verde entonces tenemos estos dos dibujos eso es la situación a la cual hacemos la pregunta es es verde o no es verde y la referencia es el arreglo de los aparatos y de nuestro experimento y la probabilidad para una respuesta afirmativa es el cociente eso es exactamente la manera como ya lo hemos visto aquí un detalle que es esa esa operación arriba es descartar el sistema que es descartar porque lo que quiero hacer es hacer una medición y a priori como el sistema sigue después de la medición que operación lo voy a aplicar bueno en realidad no quiero aplicar ninguna operación quiero descartar el sistema y que significa eso bueno que no sé nada sobre lo que va a pasar con mi sistema bueno como codifica esto que no sé nada bueno exactamente esta forma con un elemento que es este estado especial que significa que no sé nada y esto es esto escrito como operación es exactamente o como de hecho lo puse antes aquí esto mal producto interior con el estado de cero conocimiento bueno ahora nos acordamos de lo que hemos hecho dicho sobre la teoría clásica entonces ahí tenemos un espacio de fase con medida de probabilidad y vamos a tomar ahora este espacio b de estado que es que son estos espacios vamos a decir que siempre es el mismo porque siempre es el mismo sistema y lo identificamos precisamente con lo que consideramos como las funciones cuadrado integrables sobre este espacio fase las nuestras distribuciones de estadísticas y el producto interior va a ser el producto L2 ¿no? del integral el la el elemento que corresponde a ningún conocimiento va a ser la función constante con valor uno la distribución probabilística uniforme para decirlo así y luego para hacer una medición la pregunta que vamos a hacer bueno estamos en un subconjunto A de nuestro espacio fase sí o no y tomamos la función característica de este subconjunto entonces ¿qué son esos aparatos? la preparación es bueno nos da la distribución inicial que preparamos que queremos medir luego el aparato es con la luz verde multiplicamos la distribución estadística con esa función característica y de esa forma eliminamos las partes que corresponden a la respuesta no y nada más conservamos la parte que corresponde a la respuesta sí ¿qué hace el aparato indeterminado? bueno no es nada y la probabilidad es esta es nuestra distribución multiplicado con la función característica dividido por el integral de la función inicial si esa función es una distribución normalizada entonces el denominador es 1 y la probabilidad es esto y eso es exactamente el resultado correcto entonces bueno entonces parece que ya regresamos al inicio y porque hicimos todo este ejercicio y todo este rollo de desarrollar este formalismo este marco para describir teorías de la naturaleza bueno el asunto que es esto no es lo que encontramos es decir después de armar nuestro marco y hacer mediciones y determinar qué son qué son estos espacios B de estados y qué son los espacios P de las operaciones y cómo se componen vemos que estos espacios no tienen esa estructura y por qué o qué es el fondo aquí bueno el fondo es no todos los espacios vectoriales parcialmente ordenados son iguales son tienen la misma estructura el ejemplo que hemos visto aquí es lo que es una retícula qué es una retícula bueno para un conjunto parcialmente ordenado se llama retícula si para si para cualquier dos elementos tengo un supremo y tengo un ínfimo un supremo es un mínimo entre todos los elementos que son mayor o iguales a los dos ¿no? y bueno esa es una manera de caracterizar un tipo de espacio vectorial parcialmente ordenado y hay un teorema bueno de hecho son son varias teoremas con diferentes contextos dependiendo de qué son estructuras adicionales que tenemos en este espacio Stone Kain Kakutani Yoshida todos han contribuido a eso que dice básicamente que los espacios vectoriales parcialmente ordenados que son retículas son espacios de funciones sobre conjuntos los conjuntos podrían ser dependiendo espacios topológicos espacios topológicos compactos o espacios con otras estructuras adicionales pero esto es nada más una opción una una clase de espacio vectorial parcialmente ordenados y estos son los que corresponden a esta situación L es el conjunto y B son funciones sobre este conjunto las funciones sobre el conjunto entonces la cosa es que lo que podría haber ocurrido en la historia lo que no ocurrió obviamente fue que hace 100 años o más de 100 años alguien se hubiera sentado hubiera hecho este mismo ejercicio que hicimos ahorita y haber concluido bueno ok entonces para escribir la naturaleza o escribir teorías sobre la naturaleza tenemos espacios vectoriales fácilmente ordenados con ciertas estructuras adicionales como producto interior y tal y ahora cuáles son las posibilidades para estos que podríamos en principio encontrar y resulta que hay otras opciones en particular digamos otro extremo son las antiretículas que son las antiretículas bueno es básicamente lo opuesto a aquí que si tengo dos elementos nunca existe supremo infinito bueno eso no puede ser exactamente porque si un elemento es menor igual que el otro entonces el mayor es el supremo y el menor es el ínfimo necesariamente no se puede evitar pero si en cualquier otra situación que los dos no son comparables no existe supremo ínfimo entonces se llama antiretícula y por qué introdujo Keres en 1951 ese concepto porque eso es una manera de caracterizar los espacios que a él lo interesaron que son espacios de operadores y más bien operadores autoadjuntos sobre espacios de hilvados complejos ajá entonces lo que pasa es que ahora vamos afuera vamos a hacer nuestros experimentos vamos a hacer determinar cuáles son las operaciones que hay cuáles son los estados los espacios de estados que hay cómo se componen y lo que encontramos es estos espacios de estados no son retículas son antiretículas es decir no existe un espacio fase sobre los cual tenemos función distribución estadísticas pero más bien necesitamos espacios de hilvados complejos para describir los espacios que encontramos y esto exactamente es la teoría cuántica entonces en la teoría cuántica este mismo ejemplo aquí se ve ya así que tenemos un espacio de hilvados complejo un espacio de operadores autoadjuntos sobre este espacio de hilvados un producto interior que ahora es el producto interior de hilvados schmidt usando la traza el estado de cero conocimiento es el operador de una identidad en el espacio de hilvados y otra vez podemos armar una medición similar similar ahora podemos por ejemplo preguntar sobre un subespacio de nuestro espacio de hilvados y otra vez podemos sacar una probabilidad nada más de ver esta forma ahora una medición cuántica bueno entonces podría haber pasado y no pero es obviamente eso no pasó que alguien se hubiera sentado no sé en el año 1900 o 1920 para decir algo antes de que se entendió la tierra cuántica y había dicho bueno si tomamos este enfoque operacional de que las mediciones y observaciones son lo primario y armamos como estos encajarían en una teoría de la física como una teoría física se podría formular de esta forma entonces esa persona podría haber dicho ahora sin mirar fuera de mi ventana sin mirar al mundo cuáles serían las posibilidades teóricas entonces la física clásica nada más sería una posibilidad la cuántica es otra de hecho hay más posibilidades porque eso de retícula y antiretícula además son digamos dos extremos bueno en la teoría clásica de la retícula entonces que cómo describe el mundo el mundo en cualquier momento se encuentra en alguna situación objetiva bien definida el conjunto de las posibles situaciones es el espacio fase y como nuestro conocimiento del nombre del mundo es limitado usamos distribuciones estadísticas sobre el espacio fase para cuantificar este conocimiento en la teoría cuántica al contraste entonces bueno aquí aquí el punto de mi mi plática es entender esto la teoría cuántica no significa que ahora tenemos otras partículas otros campos no sé otro espacio fase una dinámica que es distinta no lo que pasa con la teoría cuántica es el mundo clásico se derrumba ya no existe no hay un espacio fase no hay las partículas con sus trayectorias continuas los campos con sus valores en cada punto del espacio tiempo no existen así de simple si existen los fenómenos las mediciones que estamos tomando los resultados pero si tomamos estos resultados y tratamos de reconstruir en la imagen que les mostré antes este árbol lo que concluimos es que no puede haber ningún árbol no existe porque no existe si existiera entonces el espacio de estado sería un espacio de disposición paralística sobre este espacio fase pero no lo es porque es un espacio vectorial parcialmente ordenado con una estructura radicalmente distinta ahora ¿por qué de todas formas el mundo nos parece clásico? bueno si nos distinguimos en las mediciones que podemos hacer y tomamos en cuenta que no podemos hacer todo tipo de mediciones que es teóricamente posible y además las mediciones son aproximadas entonces si es bien entendible que tomando en cuenta que no conocemos todo el espacio de operaciones bueno digamos no trabajamos con sobre todo con nuestras medidas cotidianamente el sistema de visión humana por ejemplo auditivo táctil lo que tenemos no tenemos acceso a tanto detalle de la naturaleza entonces resulta que nuestro cerebro si logra reconstruir un árbol y es solamente con los instrumentos realmente digamos del siglo XX que podemos darnos cuenta que si agregamos datos más precisos y más precisos llegamos a la conclusión que este árbol no está no puede existir de la forma que lo vemos obviamente el árbol como lo percibimos nosotros existe en el sentido aproximado y la teoría clásica que en nuestro cerebro reconstruimos de nuestras observaciones es suficiente buena para trabajar esto con en la vida cotidiana y para que nos sirve muy bien para manejar este mundo bueno con eso quiero terminar mi plática gracias por su atención ok muchísimas gracias muy muy bonita plática un enfoque bonito muy interesante ¿alguien no? ah bueno si hay una pregunta a lo mejor tengo que sacar esto para que se puede ver ok perdón Nicolás Rojas pregunta ¿cuál es la importancia de este formalismo? bueno digamos este enfoque operacional tiene sus raíces recientes digamos en como hace 20 años más o menos cuando la gente que trabajó en la teoría los fundamentos de la teoría cuántica empieza a preguntarse si no puede haber teorías que no son ni son clásicas ni son cuánticas entonces bueno hay digamos diferentes versiones de este formalismo y es una versión particular que he mostrado pero este formalismo en particular tiene la la posibilidad de escribir tanto la teoría clásica la teoría cuántica y también esas otras teorías que uno se puede imaginar y no solamente es un ejercicio de imaginar porque como a lo mejor saben todavía no existe una teoría cuántica de la gravitación es de hecho eso es algo que aquí estamos investigando en el CCM entonces incluso existe todavía la posibilidad que la teoría cuántica no pero la la gravedad no encaja en una teoría cuántica tal cual incluso hay ciertos investigadores que todavía que piensan que la gravedad puede ser de alguna forma clásica y encajar de todas formas con la teoría cuántica pero bueno eso digamos parece muy difícilmente posible pero lo que parece mucho más posible es que la teoría combinada que surge al final no es exactamente una teoría cuántica como la conocemos pero algo que tiene elementos intermedios entre clásica y cuántica entonces eso es un uso de este formalismo por ejemplo nada más para decir espero que eso responda un poco a la pregunta Víctor Hugo pregunta ¿por qué parece que el tamaño de las cosas depende si se usa ¿por qué parece que el tamaño de las cosas depende si se usa retícula o antirretícula? Bueno no es tanto el tamaño es más bien si estoy en la cuántica es decir tengo aquí la antirretícula y ahora tomo las operaciones que puede haber y los restringo de alguna forma puede pasar que este espacio restringido parece ser una retícula entonces bueno para dar un contexto digamos más un poco más concreto bueno seguramente cuando han escuchado o es muy probable la teoría cuántica que han escuchado por ejemplo que esa dualidad de ondas y partículas que surgió cuando surgió la teoría cuántica es decir que ciertos fenómenos a veces parecen partículas y a veces ondas incluso la luz por ejemplo el electromagnetismo en realidad es un fenómeno que puede tener las dos apariencias de partículas y de ondas y a qué obedece eso bueno eso tiene que ver con para que parece como ondas tienes que ignorar ciertos detalles y vas a considerar por ejemplo ondas que tienen cierta intensidad que tienen frecuencias de tal forma que que los los fotones que no que que los fenómenos que investigas son a una escala de tal forma que no te vas a dar cuenta que la luz se puede resolver en fotones individuales o entonces si ignoras parte de la información o bueno muchas veces porque no tienes acceso a ciertas mediciones por diferentes razones entonces si puede parecer por ejemplo que la luz es una onda o y eso obedece a que nada más tienes ciertas mediciones te logras reconstruir y lo que reconstruyes es esto lo que que al principio de la plática puse muy brevemente como el ejemplo del campo campo clásico ¿no? o tienes acceso a otro tipo de observaciones y entonces parece que la luz fueran partículas entonces otra vez logras reconstruir un espacio y fase pero es el espacio y fase de partículas ahora que es el otro ejemplo que vi entonces tiene que ver con esto muchas veces bueno en los casos que nos interesa no sé si esto respondió un poco a la incluso estaba pensando en decía un poco más sobre esto pero bueno en la plática de una hora no tenía espacio para esto y muchas gracias ¿alguien más? ¿hay alguna otra pregunta? parece que no bueno entonces una vez más muchísimas gracias muchas gracias hasta luego gracias gracias a todos por venir